gracias por acompañarnos a otro vídeo de yo te lo dije el próximo mes de septiembre se cumplen dos años de la muerte de claudia ochoa félix conocida como la empeatriz anthrac señalada como el brazo derecho del chapo guzmán mujer que también era comparada con kim kardash y murió en circunstancias muy extrañas y es que en septiembre del 2019 impactó a todos porque se daba a conocer la muerte de la emperatriz anthrac quien presuntamente tenía conexión directa con el cartel del chapo guzmán cap que se encuentra detenido en eeuu junto a su esposa emma coronel las investigaciones de la muerte de claudia ochoa félix continúan a medida que pasan los meses y aunque las causas del fallecimiento fueron reveladas lo cierto es que el hallazgo del cadáver de la señalada como la mano derecha del cartel del chapo guzmán permanece en misterio y es que la emperatriz anthrac fue localizada desnuda sobre su cama en una residencia de la ciudad de culiacán en el estado de sinaloa méxico conocido como la zona donde más sicarios se localizan lo más extraño de la situación es que el cuerpo de la mujer no presentaba señales de violencia según reportaron en sus tiempos varios medios de comunicación la sicaria brazo derecho del cartel del chapo guzmán murió aparentemente por asfixia tras sufrir una broncoaspiración sin embargo se encontraba desnuda en su cama y supuestamente habría salido con un hombre la noche atrás los reportes de la autopsia de claudia ochoa félix nombre de la emperatriz anthrac indican que la mujer habría mezclado bebida alcohólica con droga sin embargo las investigaciones aún no concluyen hasta no saberse otros detalles de lo que hizo esta noche de su muerte aparentemente la sicaria un día antes de su muerte se fue de fiesta con un misterioso hombre que según se reportó intentó despertarla la mañana siguiente pero la emperatriz anthrac no reaccionó por lo que alarmado su acompañante dio llamado al cuerpo de auxilio quienes no pudieron hacerla volver en vida las autoridades manifestaron que el hombre no es sospechoso de lo que sucedió y que no figuran en la lista de los sospechosos pues además de permanecer junto a la emperatriz anthrac y de llamar al cuerpo de emergencia colaboró con la investigación de la muerte a bordo de lujos coches en mansiones con vestidos reveladores y sexy pose la emperatriz anthrac se dejaba ver en sus redes sociales donde era popular por sus fotografías y su cuerpo que no dudaba en mostrar junto a rifles almas largas y cortas de colores y era comparada con kim kardash el parecido de claudia ochoa feliz con la americana le hizo ganar el apodo de kim kardash mexicana sicaria y aunque una se le comprobó por parte de las autoridades que fuera responsable de tener vínculos con grupos del crimen organizado si se le señaló en su momento como brazo derecho del chapo guzmán al cumplirse el primer aniversario luctuoso de claudia ochoa félix mejor conocida como emperatriz anthrac su hermano sergio revela fotos inéditas de la que fueron señaladas como la super líder del brazo armado del cartel de sinaloa de acuerdo a la información revelada por el portal de internet estas fotografías fueron filtradas en la cuenta de instagram de su hermano sergio ochoa feliz que hasta el pasado 22 de septiembre tiene más de 8 mil 700 reacciones de me gusta sin embargo la opción de comentarios permaneció desactivada sin embargo su hermano aún dolido y al extrañarla le publicó un sentido mensaje a poco más de un año de la muerte de claudia ochoa félix mejor conocida como la emperatriz anthrac a quien la relacionaron como líder de la anthrac brazo armado del cartel de sinaloa sergio ochoa hermano de la emperatriz anthrac escribió el siguiente mensaje me escribiste en una ocasión que sólo yo podía entender tu locura sólo lo puedo entender aún te sigo sintiendo en mi corazón en mi alma en mi mente y en mi ser agregó se por la palabra de dios en jesucristo que no tienes conciencia de esto que escribo lo expreso de corazón en honra a tu memoria no me queda más que agradecer profundamente a dios porque en verdad nos amamos y amé y te amo y te amaré continuó mi hermana preciosa hermosa sigue viva sólo abandonó su morada temporal y su alma espera para un día glorioso ser vestida de una nueva morada eterna sea el nombre que sobre todo nombre exaltado el nombre del hijo de dios jesua jesucristo fue el 14 de septiembre del 2019 que la mujer fue hallada muerta y los médicos forenses detallaron las causas de su deceso fue asfixia por broncoaspiración pero que fue de manera accidental en una de las fotos inedictas de la emperatriz antrax se puede ver que utilizaba un vestido de novia mientras miraba al frente de acuerdo a un blog a un año de su muerte se filtraron imágenes de su tumba de la emperatriz antrax quien fue ligada sentimentalmente a josé rodrigos arechiga el chino antrax quien también ya fue asesinado en el portal se asegura que fueron los familiares de la mujer quienes colocaron globos velas y ramos de flores junto a la fotografía de ella pero una de las fotografías inedictas de la emperatriz antrax y más llamó la atención fue cuando apareció en fundada en un vestido de novia fue a mediados de septiembre del año pasado en redes sociales se corrió como reguero de pólvora la muerte de claudia ochoa felix mejor conocida en el mundo del narcotráfico como la emperatriz de los antrax según los primeros reportes policíacos a popular mujer habría muerto víctima de una sobredosis en culiacán sinaloa pero otros reportes apuntaron a que supuestamente fue asfixiada con un dormiquete pues las fotos filtradas del cadáver de la mujer dejan ver una marca en el cuello claudia ochoa felix supuestamente fue novia de rodrigo arechiga gamboa mejor conocido como el chino antrax de acuerdo con radio fórmula elemento de la fiscalía general del estado de sinaloa encontraron el cuerpo de claudia ochoa 33 años en el francinamiento isla de usala tras responder a una llamada anónima los paramédicos confirmaron el deceso de la mujer por lo que peritos de la fiscalía general del estado iniciaron las primeras investigaciones y levantaron el cuerpo para ser trasladado al servicio médico forense para los estudios de ley según reporte indicó los primeros datos de los peritos apuntaron que claudia ochoa felix salió con un hombre el viernes por la noche al parecer la residencia donde falleció el departamento 201 en la calle punto coelo del franciamiento isla de musala pertenecía a él y según declaró todo el sábado durmieron hasta la tarde y cuando trató de despertarla la mujer ya no respondía las presiones de una aparente sobredosis comenzaron a manejarse debido a que supuestamente el cuerpo fue hallado desnudo sobre una cama en donde llevaba horas sin vida tras reportarse la muerte de la empleatriz del antras comenzó a circular una foto en las redes sociales de cómo quedó el cuerpo de la mujer gracias nuevamente por acompañarnos hasta el final de este vídeo recuerda que si quieres recibir vídeos como este vea link color de la campana activarlo para que reciba las nuevas notificaciones y gracias gente nos vemos en el próximo vídeo